Gracias, señor presidente. Señora de Mer, usted nos trae aquí una bazofia. Una bazofia consistente en una promesa muy sencilla, muy cruel e indecente, que es que en un momento en el que todo el mundo lo está pasando muy mal, prometerle a todo el mundo que va a tener alguien sobre quien poder ser despiadado. Por muy desgraciado que seas, siempre vas a tener alguien que esté por debajo a quien puedes pisar o sobre quien te puedes sentir privilegiado. Es simple y llanamente, se lo he dicho muchas veces, la moral del siervo. Las orejas gachas con los de arriba, el matonismo con los que lo están pasando peor. Porque en realidad lo de ustedes no es solo racismo. Ustedes no odian a los de fuera. Ustedes odian a los pobres. Se lo voy a demostrar. Bueno, ustedes llegaron a leer en un mítin, en un mítin en campaña electoral, ustedes llegaron a leer los apellidos de la gente que recibía ayudas sociales para demostrar que venían de fuera. Ustedes, ¿eh? Los de Mer, los Smith, los Stigman y los Quigper leyendo apellidos de gente para demostrar que vienen de fuera a recibir ayudas. Yo nunca he sido de mirar los apellidos de nadie porque me parece que no dicen nada, pero hay que tener cuajo. Nos ha dicho usted que había que hacer una elección entre globalismo o patria, que había que hacer una elección sobre defender la soberanía. Mire ustedes, las acciones que controlan 19 de las 35 empresas del IBEX que están en manos extranjeras. Casi todas norteamericanas. Ustedes callados. BlackRock, un fondo de inversión norteamericano, controla ya VIA, Ferrovial, Repsol, Iberdrola, Telefónica y AENA. Ustedes, cuando se tiene sobre esta soberanía nacional, callados. No tenemos ya farmacéutica nacional, aerolínea de bandera pública, compañía de telecomunicaciones, metalúrgica nacional, eléctrica o automovilística nacional. Vox, callados. Ahí los fondos de inversión controlan ya la mitad de la bolsa española y pagan el 63% de los impuestos fuera. Vox aquí, de defender la soberanía nacional, nada. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no se habla de soberanía nacional ni de invasión de extranjeros? Porque son ricos y en ese caso a ustedes no les molesta. De hecho, ni siquiera es verdad que ustedes no quieran que vengan migrantes sin tener los papeles en regla. Ustedes lo que quieren es que vengan, pero que vengan sin voz y con miedo, para poderles explotar hasta que el cuerpo aguante. Miren, Fran, de 33 años, era un trabajador procedente de Bolivia. En el año 2009 pierde un brazo trabajando en una panificadora de Valencia. Su jefe coge el brazo, que acaba de perderlo, lo tira a la basura y deja a Fran a 200 metros de un hospital avisándole de que no diga nada. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque trabajaba sin papeles y en negro. Eleazar Benjamín Blandón era un trabajador nicaragüense de 42 años. Muere en agosto del 2020 trabajando en la sandía en Murcia. Su hermana dice, un día me llamó llorando. Aquí aún no le humillan. Me llaman burro, me gritan, me dicen que soy lento. Te tiran el polvo en la cara cuando estás agachado. No estoy acostumbrado a que me traten así. Él y sus compañeros lloraban como chiquitos de impotencia cuando volvían del campo. Me contaba que donde trabajaban cortando sandía a veces les tenían desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y lo único que ganaban eran 30 euros. Dependía de los camiones que llenasen. Trabajó sin contrato y sin papeles y por eso le pudieron dejar muerto a las puertas de un hospital. Saeed Abala, de 31 años, un trabajador saharaui. Murió reventado de trabajar en una explotación olivarera en Pozo Alcón, Jaén. Su patrón le había contratado ese mismo día en negro en la calle. Le cogió por la calle y le dijo, te contrato para un día de estajo y en negro. Su patrón se llamaba las iniciales FME. Fue concejal del Partido Popular y, como muchos de ustedes, luego dio el paso a Vox. Fue apoderado de Vox. FME de Vox cuando contrataba en negro a trabajadores a los que luego dejó muerto a la puerta de un centro de salud y lo pudo hacer porque era ilegal, porque no tenía contratos y porque estaba desprotegido. ¿Qué hacía? ¿Estaba luchando contra la inversión extranjera o se estaba lucrando de que vengan con miedo, de que vengan en la ilegalidad y de que se les pueda explotar? Mire, hace unos años, en una manifestación de trabajadores temporeros africanos en el sur de Italia, enseñaron una pancarta que siempre recuerdo, que decía, ustedes el problema es que querían brazos y llegaron personas. Y ese es el problema. Ustedes no es que tengan problema con que vengan. Quieren que vengan en silencio, sin derechos y con miedo para poderles explotar. Y es literal hasta que no les dé la vida, hasta que no les aguante el cuerpo. La vida se ha hecho muy dura. La gente consume ya más ansiolíticos que cualquier otro tipo de medicinas. Los españoles están pasando, estamos pasando por momentos muy duros. Y en el momento en el que más falta hace la solidaridad, arrimar el hombro, cooperar, resulta que unos señoritos malcriados lo que vienen es a azuzar el odio contra los que lo están pasando peor contra los que están en situaciones más difíciles. Usted, señora Demer, insultó a muchos barrios populares de nuestro país llamándoles estercoleros multiculturales. A mí, después de escucharle, me queda claro que, por muchos millones que les legaran sus abuelos, por muchas casas que les dejaran en herencia, por muchos apellidos compuestos, ustedes son un estercolero moral.